Si hay una institución desprestigiada en el país es el Congreso de la República. Son muchos los ñoño Elías y Besailes hermervelados que le han rapado a los colombianos el dinero de la salud y la educación. Se roban, escuchen esta cifra para que se escandalicen. Según la Contraloría General, 50 billones de pesos al año. Pues anoche, en medio de un intenso debate en el Senado de la República, se le dio el visto bueno a la consulta anticorrupción. Vamos a echar lápiz sobre este tema con una de las promotoras de esta iniciativa, la senadora Claudia López. Senadora, buenos días, bienvenida. Buenos días y mil gracias por la invitación. La veo hoy muy sonriente. Feliz, sí, una son de cal, otra son de arena. Hoy es de felicidad y de celebración. De acuerdo. Se aprobó ayer en el Congreso esto. ¿Qué viene? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, recordemos de dónde venimos y para dónde vamos. Venimos de haber recogido las firmas, de que nos certificaran que cumplimos todos los requisitos legales y constitucionales que requiere este mecanismo de participación ciudadana. Y ahí era un paso crucial porque no podíamos ir a las urnas si el Senado no nos daba aval. Por unanimidad, 84 votos a favor, cero en contra, nos dieron el aval. Entonces, ¿ahora qué sigue? Sí, sí. Sigue que en estos ocho días el presidente de la República tendrá que fijar la fecha en la que podremos ir a las urnas a votar los siete mandatos de la consulta anticorrupción. Tiene ocho días el presidente. Para fijar la fecha. Y esa fecha debe ser entre ayer, junio 5 y septiembre 5, porque la ley establece que son máximo tres meses después de que el Senado dé el aval. O sea, entre septiembre 3... Entre junio 5 y septiembre 5. Y septiembre 5. Será la fecha de realización de la consulta. Se estaría votando esta consulta. Exactamente. Hablemos un poco del contenido. Así es. De los mandatos. Así es. Empecemos por este. El número uno. Reducir el salario a los congresistas y altos funcionarios del Estado. Sí. ¿De 32 millones a 19, más o menos? Sí. Medido en salarios mínimos sería de 41, bajarlo a 25. Ya. Y además ponerle un tope. Nunca podrán ser más de 25 salarios mínimos. Nunca. 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 Y eso no es solamente para los congresistas, sino también para los llamados altos funcionarios del Estado. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos otros altos funcionarios? Son unos dos mil y pico de funcionarios. Son los altos magistrados. Son las cúpulas de las tres ramas del poder público. En la rama ejecutiva son los ministros de Estado, que hoy se ganan 25 salarios mínimos. En la rama legislativa son los congresistas, que hoy se ganan 41. En un país... Tan desigual, ¿no? No, perdón. Donde el 84% de los que nos están viendo se gana menos de dos salarios mínimos, ¿no? Sí. Entonces eso es obsceno, pues. Sí. Entonces va a igualarse ministros 25, congresistas 25 y magistrados de altas cortes 25. Todos 25 salarios mínimos máximos. Me deja hacer una pregunta aquí, no quiero ser el defensor del diablo ni mucho menos. Hágale, hágale. Pero es lo siguiente. ¿Así, con esos sueldos, alguien querrá llegar al Estado a trabajar? Pues yo sí creo. Es que 25 salarios mínimos... ¿De dónde sale la plata que le pagamos a los funcionarios del Estado? De los impuestos que pagan los ciudadanos. Que tienen que pagar IVA en toda suerte de productos, hasta en la comida. El 20% de los colombianos están en la pobreza. Que alguien que ha estudiado tanto, se ha preparado tanto, que sea honesta. Bueno, yo me he preparado mucho. ¿Y usted estaría de acuerdo con eso? 19 millones de pesos es un supersalario en un país como Colombia. Pero te voy a dar un dato. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Un congresista se gana 11 salarios mínimos de su país. En América Latina, en general, un congresista y un alto funcionario del Estado se gana entre 20 y 25 salarios mínimos de su país. De manera que es una cifra estándar. No nos la sacamos del sombrero, estudiamos cuáles eran las cifras de salarios. Eso va a evitar... Bueno, una cosa es el salario, senadora, y otra cosa es la mermelada. Eso va a evitar que los congresistas sigan en mermelados. Lo que va a evitar eso, para pasar al siguiente punto... Acá está. Lo que va a evitar eso es... A ver, es el cuarto punto. El cuarto punto, entonces está aquí. Está aquí, correcto. Presupuestos públicos con participación ciudadana. Exacto. ¿Qué es eso? Eso es borrar, eso es... Eso, para que no nos confundamos. Es este cuarto punto, este cuarto punto. Este. Que dice presupuestos públicos con participación ciudadana. Eso en la vida de verdad quiere decir no más mermelada. Porque ¿qué es la tal mermelada? La mermelada es la negociación que hacen por debajo de la mesa, a escondidas de los ciudadanos, los congresistas y los ministros, obviamente porque el presidente permite ese tipo de prácticas corruptas, y se ferean el presupuesto y dicen, bueno, listo, yo pongo esta partida para esta carretera, usted se roba la mitad, se lo queda para su campaña, usted escoge el congresista con el que lo hace para que él le pase la mitad de la plata y hacen la mitad de la vía. Y punto. ¿Por qué? Porque el presupuesto de inversión del gobierno nacional, de las alcaldías y de las gobernaciones, esto va a aplicar en todo el país, o sea, no más mermelada en todo el país, alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional, ya no van a poder hacer esas negociaciones por debajo de la mesa. Sino que van a tener que citar audiencias públicas, donde están los medios de comunicación, donde están los gremios, los ciudadanos, y ahí es donde se prioriza qué se hace con el presupuesto de inversión. Ahora que lo que acaba la mermelada es lo clave. Ese es el punto cuarto. Ese me parece clave. Ahora bien, esa es clave, porque es que vía mermelada se van más de 10 billones de pesos que nos roban, de los 50 que nos roban, por lo menos 10 se van vía mermelada. Ahora, otra parte muy importante, casi 20, por dónde se van, por dónde se van. Se van por la vía que vamos a prevenir en el punto tercero de la consulta, que es el punto de contratación. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día pasa que, dice la misma Contraloría, aunque en la ley existen las licitaciones, que debe ser de varios proponentes, competitiva, etcétera, en la vida de verdad, más del 70% de la contratación pública se está haciendo a dedo con un proponente. Entonces uno dice, carajo, ¿por qué será que los empresarios en Colombia no quieren competir? No se presentan a las licitaciones. Entonces, no se presentan, mi hermano, porque los pliegos de contratación van amañados, son pliegos sastre, están hechos a la medida del amigo del que va a contratar. Te doy un ejemplo que siempre pongo para que lo entienda la gente fácil. Supón tú que van a ser una vía, una carretera. Entonces, bueno, pues en los pliegos deben estar los materiales, el ancho, el largo, etcétera. Pero meten una, otras condiciones. El contratista deberá tener un ojo verde y un ojo azul. ¿Eso qué tiene que ver con la carretera? Nada. Pero es la manera de meter una condición que solo cumple una persona para que se la gane. Lo que obliga al punto tres... Eso, senadora, no tiene que ver mucho con que ya hay una ley, la ley 80 de contratación y demás, con una serie de artículos y demás que... No ha servido, no ha servido, entre otras cosas porque ha metido una serie de normas que... Hoy la corrupción está perfectamente disfrazada de legalidad. Y ha concentrado la contratación en, dice la Contraloría y la Auditoría, en menos de nueve redes de contratación que manejan en el país prácticamente todo. ¿Cómo vamos a combatir eso? Con el punto tres de la consulta. Con el punto tres vamos a obligar a toda la contratación pública a que tenga pliegos, perdón, me faltó una vez, pliegos tipo. Es decir, que no puedan amañar los pliegos para meter condiciones que solamente cumple un contratista. Con pliegos tipo, eso ya se adoptó, por ejemplo, para las 4G. Para las infraestructuras, eso le iba a decir, la Cámara Colombiana de Infraestructura ha implantado eso. Yo trabajé con la Cámara Colombiana de Infraestructura. Y por qué no se puede contratar así la contratación de hospitales y el suministro de la comida de los niños, por ejemplo, el sistema de alimentación escolar donde se roban tanta plata. Entonces, este punto lo que hace es decir, así como hay pliegos tipo para infraestructura, habrá pliegos tipo para toda la contratación pública. Y la contratación pública tendrá que ser competitiva. Es decir, pliegos tipo en municipios de más de 100.000 habitantes con contratación en línea para que cualquiera pueda ver y pueda postularse fácil y lo puedan amañar menos. Y tercero, competitiva. Es decir, mínimo tres proponentes deben competir. Cárcel para los corruptos. Eso suena, digamos, una obviedad, ¿no? Pues, ¿cómo te parece que eso también no pasa? O sea, en el Código Penal no hay ningún artículo que diga eso. Claro, dice que hay cárcel para corruptos, pero también dice que pueden tener casa por cárcel y otros beneficios legales. Ah, ahí está el problema. Ahí está la trampa. Ah, bueno, bueno. Entonces, por ejemplo... O sea, ¿se va a acabar ese privilegio? Es correcto. El señor Alejandro León, para poner un caso que Colombia conoce reciente, gobernador de Córdoba, se robó 72.000 millones de pesos, dice la Fiscalía. ¿De dónde? La cosa más infame, de inventarse enfermos que no existían para robarse la plata de salud de los cordobeses. Ese señor lo coge la justicia. No tiene que devolver los 72.000 millones de pesos, sino solo 5.000. El resto, de mala, se perdieron. Sí, sí, sí. Y lo mandan para su casa. Bueno. Entonces, con el punto... ¿Qué se me hizo? Con el punto dos, se va a acabar esa vagabundería. El que quiera hacer negociaciones con la justicia tendrá que devolver la plata antes de que le den una rebaja de pena, primero. Y segundo, la pena que le pongan la tendrá que cumplir en una cárcel, en la picota. En ningún caso podrá tener beneficios de casa por cárcel, ni club por cárcel, ni nada. Ese punto está buenísimo. Para irse redondeando ya, ¿cuántos votos se necesitan? No va a ser fácil lo que se viene. No, 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 no. ¿Cuántos votos se necesitan? La gente cree, mucha gente en la calle me decía, bueno, eso, recoger esas firmas va a ser dificilísimo. Y después los congresistas, ¿qué se van a aclarar? El cuchillo, ellos nunca van a aprobar esto. Y fíjense que logramos que lo aprobaron por unanimidad. Ahora viene lo realmente difícil. Para que esto se vuelva obligatorio, por lo menos un tercio del censo electoral debe participar, o sea, 12 millones de colombianos. Es decir, en los próximos 12 millones de colombianos tienen que ir a las urnas a votar. Esto no es quejándonos. ¿Pregunta por pregunta? Pregunta por pregunta. O sea, la pedagogía aquí en adelante es, en los próximos tres meses a usted le van a invitar a que vaya a las urnas a votar la consulta anticorrupción. Cuando le entreguen el targetón va a tener estas siete preguntas. Usted debe marcar siete veces sí a cada una, porque cada pregunta tiene el umbral de los 12 millones de votos. Es decir, si por ejemplo en la pregunta 7 no se completan los 12 millones, no se vuelve obligatorio. Puede pasar que una pregunta tenga 10 millones de votos y otra tenga 15 millones de votos. De manera que yo de aquí en adelante invito una cosa muy concreta. Y la meta es que pasen las siete. Que pasen las siete. Porque claro, se necesita bajar los valores de los congresistas, pero también se necesita acabar la mermelada, pero también se necesita acabar la contratación a dedo, pero también se necesita acabar la casa por cárcel para corruptos, pero también se necesita que todos los políticos los podamos vigilar qué tienen, qué patrimonio tienen, que nos rindan cuentas. También se necesita que el Estado, Juan Diego, cuando alguien a pesar de todas estas normas consigue un contrato con un soborno como Odebrecht, le podamos cancelar ese contrato de manera unilateral y sin ninguna indemnización. A Odebrecht, recuerdas, nos tocó pagarle, después de saber que sobornaron a los funcionarios, de condenarlos, nos tocó pagarle casi medio billón de pesos porque se diera el contrato a otro. Y vamos a poner un límite, además con los privilegios absurdos, y vamos a poner un límite de máximo tres periodos en las corporaciones públicas. De verdad que la pedagogía a partir de hoy es muy concreta. Yo voy a poner la cifra y la meta, la voy a poner desde aquí, Juan Diego. 15 millones de personas tienen que salir a votar cuando nos convoque. 15, porque hay alguien que se va a equivocar, va a haber un voto nulo, en fin, para no correr riesgos. 15 millones de personas deben votar siete veces sí. Exacto, usted va a encontrar dos casillas en cada pregunta, el sí y el no. Entonces usted marca siete veces sí, sí a rebajar los salarios, sí a acabar la mermelada, sí a que la contratación sea transparente. Siete veces sí, ese es el mensaje a partir de hoy. Siete veces... Anótele un octavo sí ahí. Sí. Anótele un octavo. ¿Cuál? Sí, a invitarle a usted nuevamente a que hagamos pedagogía. Muchas gracias. Porque, por supuesto, esto va a tomarse un tiempo y hay suficientes semanas y demás. Tenemos tres meses. Sí, tres meses. No hay, ¿sabe qué? Un dato importante, porque me lo preguntaban por las redes sociales, yo lo consulté con la Registraduría Nacional. No hay nuevo periodo de inscripción de cédulas para cambiar de sitio. No, vamos... No lo hay. Con el censo actual. Con el censo actual. Es decir, usted tiene que votar donde lo hizo el 27 de mayo. Donde acabó de votar y donde va a votar el próximo 17 de junio. Si no vota, vaya y vote. Con eso queda inscrito ahí de una vez y queda listo para la consulta anticorrupción. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadora. Muy querido, muchas gracias. Y a todos los colombianos, de nuevo, mil gracias por su apoyo. Esta consulta no hubiera sido posible nunca, si millones de colombianos no nos unimos, por encima de las diferencias como colombianos, a enfrentar este problema donde tenemos que enfrentar lo que son las cifras. Ahí está. La consulta anticorrupción. Usted puede definir la suerte de lo que pueda ocurrir con este importante y crucial tema para Colombia.